¡No! ¡Criado! ¡Suéltalo! ¡Aaah! ¡Buaaa! ¡Eh! ¡Mierda, Lint! ¡Acabare contigo, cerdo! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Qué coñazo de vuelo, ¿eh? Me alegro de verte. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Déjate. He hecho una mano. Es igual. Yo puedo. Yo pensaba que nos venía a recoger el señor... Sí, lo veremos mañana. Estupendo. Tengo que hablar con el diario. Ya, ya, por aquí. Hay problemas con el acuerdo que conviene discutir. Claro, claro. ¿Qué tal tú? Me refiero después de lo que pasó... He dicho que está bien, ¿vale? No me jodas con más preguntas. Vale, vale, vale. Perdona. Será el jueves por la mañana. Glaser nos recoge mañana para darnos a reír. Muy bien. ¿Dónde me alojo? Yo te llevaré al hotel, pero antes tengo algo pendiente. Tengo que hablar con un tipo de aquí para que se entere. ¿Eh? Últimamente he hablado demasiado. Ya, pues cuando acabes de hacerte el matón, quiero ir al hotel. Pues claro. Bien, ya estamos. Mira, ese tipo es un don nadie. Solo hay que hablar, aconsejarlo y nos largamos, ¿vale? Pero ojo, esto es territorio de la mafia. Mierda de sitio. Entonces, ¿dónde vive? Ahí arriba. Bien, ¿listo? Echamos la puerta abajo y lo pillamos por sorpresa. ¿Qué coño es esto? ¿Pero qué? ¡Eh! ¡Baja esa arma! ¿Me oyes? Maldita sea. ¡Hijo de puta! ¡Ten, toma esto! ¿Bromes? Por si acaso. ¡Hay que atraparlo, vamos! ¡Pero lo quiero, amigo! ¡No, hostia! ¡Solo quiero hablar! ¡Cúbrete ya! ¡Sigue! Sigues estando de la olla, Lynch. ¡Vuelve aquí! ¡Branny, joder! ¡Mierda! ¡No me lo puedo creer! ¡Es por aquí! No os preocupéis. ¿Hay puerta trasera? ¡Bitway! ¡Mierda! ¡Será cerdo! ¡Ese cámara tiene refuerzos! ¡Bien! ¡Tendrás que esforzarte más, pedazo de mierda! ¡Vuelve aquí! ¡Venga, Kane, por aquí! ¿Quién es la tía que va con él? Ni lo sé. Ni me importa. ¡Fuera de mi camino! ¡Branny! ¿Qué masca te ha picado, idiota? ¿A dónde ha ido? Escaderas abajo. ¡Vamos! ¡La Virgen! ¡En marcha! ¡Abajo, abajo! ¡La Virgen! ¡Intenta flanquear por la derecha! ¡Glazer se va a cabrear cuando se entere de esto! ¡Viene en paz! ¿Por qué es tan importante ese tiempo? Por nada. Por principios. ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la izquierda! ¡Atento! ¡Suscríbete! 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 ¡Linfo del medio! ¡Vamos! ¿Me estás ocultando algo? ¡No! ¡Pero esto es una guerra! ¡Se ha complicado! ¡Pero qué coño! ¡Porque un barco de gasolina! ¡Pero esto es una guerra! ¡No he venido hasta aquí para esto! ¿A dónde ha ido? ¡De frente! ¿Estás escuchando? ¡Se va a enterar ese cabronazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Está atrapado! ¡No tiene escapatoria! ¡Dime dónde! ¡Pienso hacerle tragar plomo! ¡No lo mates! ¿Y la chica? ¡Que se vaya! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Has acabado? ¡Pues venga! ¡Hablemos! ¡Eh! ¡Calma! ¡Dios! ¡Qué coño ha pasado! ¡Acába de... ¡Qué coño ha sido eso! ¡Le has disparado a ella, Kane! ¡Y una mierda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a por el equipaje! ¡Mierda! A ver qué le cuento yo ahora a Glazer Glazer Soy Lynch Sí, está aquí ¿Nos llevas ya al puerto? Vale Sí, sí Kane quiere discutir un par de cosas contigo Vale, nos vemos en 20 minutos Venga, hasta ahora Adiós Aquí... Aquí tenéis instrucciones precisas Cuando llevéis el cargamento a África Cobraréis ¿Aduana traga? Están tan contentos Que no ven nada ¿Y... ¿Qué te parece Shanghai, Kane? ¡Mierda! Es odioso Sí, a mí también me gusta Ya sabes, puedes lavarte el pelo y echar un polvo por 50 yuanes ¡Qué maravilla! Ya os sacaré de marcha Este lugar es para tipos como nosotros ¿A que sí? ¡Ayúdame, Lynch! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Qué cojones pasa aquí! ¿De dónde has salido? ¡De todos lados! ¡Dios! ¡Es una poca coquilla! ¡Lynch! ¡Sobre la limusina! ¡Tú! ¡Tú! ¡Sácame de la autopista! ¡Eh! ¡Tú! ¡Sácame de la autopista! ¡Escoparemos! ¡De hecho! ¡Venga, vamos! ¡Lynch! ¿Qué? ¡Ah! ¡Lynch! ¡La limusina va a volar! ¡Cárgatelo! ¡Lo intento! ¡Dios! ¡Juerdan! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Folz! Segundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacen lo que debáis correr! ¡Nos están disparando! ¡Kane! ¡Hay que cubrir el coche! ¡Nos vamos! ¡Bien! ¡Envejado! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espabila, joder! ¡No es seguro! ¡No! ¡No pares! ¡Nos vemos! ¡Cuidado! ¡Hay más! ¡Bien! ¡Despejado! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Despejado! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espabila, joder! ¡No es seguro! ¡No! ¡Mucho ojo! ¡Nos vemos más ojo! ¡Hay más! ¡Es! ¡Atento! ¡Qué coño! ¡En marcha! ¡Ökane! ¡Glaser ha caído! ¡Black! ¡Leen! ¡Leen! ¡Ayúdanos! ¡Hey! ¡Están atrapados! ¿Estáis bien por ahí? ¡Claro de puta madre! ¿Queréis sacarme de aquí de una vez? ¡Sácalos, pero ya! ¡Atención! ¿Hay peligro? ¡Mantened detubiertos, joder! ¡Leen! ¡Intenta encargarse! ¡¿Dónde está el brazo?! ¡Espara a la Glaser! ¡A la derecha! ¡Leen! ¡Ratáenlos! ¡Mierda, mierda! ¡Te sacaremos de esta Glaser! ¡Ya lo sé! ¡Si no, no os pago! ¡Not the fighters! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Avante! ¡Nos vamos! ¡Ahí está! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡No tenemos todo el puto día! ¡Glade! ¡Hay que llevar a Glazer al garaje! ¡Ya voy! ¿Qué coño ha pasado? No lo sé. ¡Tú! ¡Cierra el pico! ¡Abre la puta puerta o me da un infarto aquí mismo! ¿Qué ha pasado ahí fuera? ¡Mantened la puta calma, ¿vale? ¡Casi me matan a mí ahí fuera! ¡No a vosotros! Lo de ahí fuera es la guerra. Necesitamos un plan. ¿Hay alguna salida? ¡Ahí delante! Bien. Y pide una furgoneta. No me lo puedo creer. ¡Buena idea! Por fin veo para qué os pago. Eh, ¿cuál es el puto número? Marcación rápida 2. ¿Hola? Sí, soy yo. Tenemos... algunos problemas. Necesito una furgo. Sí, sí. Los muchachos harán falta. ¿Qué? ¡Me importa una mierda si tu madre tiene un puto cáncer en los sesos! ¡Ven ya! ¡Y punto! ¿Dónde estamos? Garaje del 21 de Malilu. ¿Lo has oído? ¿Me tomas el pelo? ¿Me tomas el pelo? ¡Mierda! Bien. ¡Mueve el culo aquí! Bien. Ya está de camino, pero... ¡Deprisa! ¡Es territorio de Zing! ¡Zing! ¡No lo dirás en serio! ¡No puede ser verdad! ¡Ahora no! ¡Joder! ¡Todo el trato estaba planeado! ¡Mierda! ¡Sí, no! ¡La pasma! ¡Mierda! ¡Más putos polis! ¡Vamos! ¡Besos! ¡A cubierto! ¡No! ¡No! ¡Hay que llegar a la salida! ¡No los alcanzo desde aquí! ¡Despecidate el camino! ¡Joder! ¡Eh! ¡Hay que llegar a la salida de emergencia! ¿Dónde? ¡Ahí, acá! ¿La ves? ¡Sí! ¡Afuera! ¡Ah! ¡Hum! ¡Mmm! ¡Ah! Despejad el camino, joder ¡No escapen! ¡Metad los plomos! ¡Allá voy! ¡Metedles plomo! Bien, todo saldrá bien ¡Metad! ¡Metad los plomo! Tienes que decirme ¿Quién es ese tal Singh? Es Una pesadilla Drogas, prostitución, de todo Lo abarca todo ese mamón Y es un genio con el cuchillo Tú ya me entiendes Antes hacía negocios con él Cuando los chinos aún adoraban La divisa occidental Y... Cuidado, amigo Dios ¿Por qué poco? No bajes la guardia Los nuestros estarán esperando al otro lado del edificio Singh No tiene sentido No me he interpuesto en su camino ¿Qué quieres decir? No vendría por nosotros No sin avisarnos ¡Adiós! ¡Y los refuerzos, llámalos ya! ¡Odio a los morris! ¡Vale! ¡¿Dónde estáis?! ¡Mirad! ¡Han enviado la poca de la caballería! ¡Venid echando hostias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ellos llegarán en cualquier... ¡Eso no basta! ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? Desplegándonos ¡Trycer! ¡Están listos! ¡No me queda otro! ¡Voy a salir! ¿Quién viene? ¡Tienes el control! ¡Esto es esto! ¡Eres un puto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recargando! ¡Matadlos! ¡Praser! ¿Y el vehículo? ¡Ni idea! ¡Pues llámalos! ¡Y sigue escondido! ¡Los demás estaremos atentos! ¡Ya está aquí la plasma! ¡No deben entrar! ¡No deben entrar! ¡No deben entrar! ¡Qué сильные fuentes! ¡Vamos! ¡Vetezles plomo! ¡Que no escapen! ¡A por ese cabrón! ¡Es imposible que la furgo llegue hasta aquí! ¡Gracer! ¿Cómo va la cosa? ¡Están a la vuelta de la esquina! ¡Hange! ¡Hay que despejar la calle! ¡Atento! ¡Atento! ¡Ya está aquí el vehículo! ¡No! ¡Mierda! ¡Abre camino a la furgo! ¡Atento! ¡Atento! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Vamos aligerando! ¡Muy bien en marcha! ¡Dios! ¡Esto no nos viene nada bien! ¡Vale! 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 ¡A ver! ¡Esta zona! ¡Es de Sin! ¡Vale! ¿Entendido? ¡Avanec!" ¡Escuchad! ¡Vosotros! ¡V様! ¡Vamos a hablar con Sin! ¡Averigua lo que podáis! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar a mis enayunas! Dios, espero que no lo sea, cabronazo, no me la te cago en esa obra, no, 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 no.